Qué bonito fue compartir un ratito nuestras vidas Verle sonreír me arreglaba un mal día Tuvimos mala suerte o tal vez no nos convenía Qué bonito fue despertar y verla dormidita La mayoría de veces el brazo no sentía Prefería eso al lidiar con el dolor de su partida Qué bonito fue tomar su manita Ver la luz de la luna reflejada en su carita Qué bonito fue verla arregladita Incluso en pijama se veía bien bonita Qué bonito fue coincidir aunque no se vuelva a repetir Supongo que el destino no la quiso junto a mí Qué bonito fue ver sus ojitos Bajo la lluvia llenarla de besitos Qué bonito fue Qué bonito fue El tiempo no fue en vano lo digo en pasado Porque era cuando me quería Bajo la lluvia llenarlas Gracias.